Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero eso es otro asunto, eso es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente y además no es el medio, no es la forma, no es el modo. Y ya me voy porque me está esperando una manía, luego los derechosos los conserva, se ponen muy enojados porque saco al peluche, que fue Isabel, no fui yo, el hamlito y ahora se van a poner más enojados, van a insultarnos porque me está esperando una manía de frijol pelón y un chocolate. Imagínense. Y antes de terminar, vamos a escuchar.